Hola que tal malditas abandijas terrícolas, este es un saludo para Mugiwara y los Mugiwara, solamente para decirles portense bien, ya dejen de estar viendo monos chinos y jugando videojuegos, porque si no vengo y los destruyo, ni Goku los va a poder salvar, adiós insectos. Bueno pues ahora me topo a mi hacer este unboxing, este review que tanto había querido, pues ya saben es mi figura de Toru, de Kobayashi-san, Shinomei Dragon, si no la han visto véanla, está impresionante a mi, es una de mis amimes favoritos, está super corto, super digerible y divertidísimo. Y pues me llegó, ya tiene rato que me había llegado, pero pues por una u otra cosa no la había abierto, mi Toru, este es de Fox, como pueden ver la caja, les voy a ir enseñando la caja así super rápido, aquí tengo mi armamento para abrir cajas, ahorita las sacamos. Como pueden ver tiene ventanas, antes no traía ventanas este tipo de figuras, venía en una caja sólida, pero pues hicieron esto, que trajera ventanas y está super padre, porque así podemos ver la belleza, verdad, que ya está dentro, está super padre, chequen nada más esta hermosura, ahorita la van a ver por fuera, ¿no? Pero la caja es sencilla, divertida y pues, ¿qué les cuento? Elegante, pero divertida como ella, o sea, trae ventanas, es bastante grande, vean mi mano, los que conocen saben que es el mano pequeño, entonces pues está muy grande, son tres manos mías así, es blanca, amarilla y verde, de los lados, pues aquí nada más dice que es Toru, esta es de escala 1 a 7, es de Fox, Japán, como les digo, vienen unos kanjis, bueno, dice Make Clothes, la versión, ahorita les voy a decir por qué es esa versión, porque ahorita les explico bien, aquí atrás pues traen todas las indicaciones, las precauciones, ya saben, ¿no? Los que ya coleccionan este tipo de figuras, ya saben más o menos cómo viene la caja, pero viene, les digo, sencilla, pero elegante, pero bonita, pero tierna, pero bueno, la amo, entonces vamos a abrirla, nosotros ya la habíamos abierto de aquí, pero pues decidimos hacer un review de esta figura, entonces pues ya se me va a hacer, porque ya quería, entonces vamos a abrirla así, ya saben, con la cosa sin filo de la navaja, la abrimos para que no se dañen las orillas, porque no sé si les ha pasado que cuando abran algo, esto se rompe, pero pues aquí no, entonces así lo vemos que es blanco con gris, no viene nada así como que en especial aquí, entonces vamos a abrirlo por acá, estoy nerviosa, ¿saben? Es mi primer figura de Kobayashi-san, entonces estoy nerviosa, yo quería quedarme a todas, a todas, a Kana, o sea, a me a Kana, porque hay dos versiones, no sé si sepan que de estas figuras hay versión traje de baño y versión made, esta es versión made, el vestido es made para los que no sepan, ahorita vamos a ver el vestido. Viene como tipo cielo adentro, está súper padre, y viene con tu clásico blister para detenerlas, esta sí viene sellada, vamos a ir a abrirlas, vamos a agarrar la caja, y vamos a ir abriéndola, el blister, ¿vean qué es? no, no manchen, eh, ya estoy queriendo morirme, bueno, el blister es grande, viene aparte la base, la base no tiene nada especial, es una base negra, vamos a tocarla una vez, ¿por qué no? Vamos a acuchillar la bolsa, porque a mí me desespera tardarme mucho en abrir estas cosas, ya quiero, soy de las coleccionistas desesperadas, saco todo rápido y veo todo, es una base negra, como pueden ver, tipo espejo, no tiene nada de especial, y pues lo especial es esto, vengan nada más, no manchen, déjenme olerla, huele impresionantemente rico, Para los que no sepan qué estoy haciendo, estoy oliendo la figura, que es un olor a PVC, exageradamente rico, como cuando leen y les digo sus libros nuevos, así es, es a PVC, huele riquísimo, viene con este plástico, traigo las manos limpias, vamos a abrirlo, el plástico no es una bolsa, es plástico más delgadito, Tiene todo embolsado, ¿qué les puedo decir de todo? En serio, impresionante, ahorita la van a ver, se las voy a ir mostrando y les voy a ir contando más de Toru. Toru es una dragona que tiene el poder de transformarse en humano y las escamas de ella, del dragón, hacen que forme su vestido de Mei, este es el vestido de Mei, entonces ella se viste, ella es un personaje muy bien dotado por la naturaleza, como pueden ver, está impresionante, Sus ojos son rojos, naranja y aquí lo podemos checar, su cabello es amarillo, rubia y pues es muy divertida, ella está enamorada de, bueno no les voy a contar nada, no les voy a contar nada de la serie, mejor corran a ver a Kobayashi Sanchi no me y dragón, Es deliciosamente hermosa, es digerible, les digo, es muy corta y pues por acá tenemos, vamos a verles si se le ven, si se le ven los chones y se le ve un poco de trasero, es la cola de dragón, se las enseño así y de una vez los chones. Vean que bien esculpido está esto, vean esto, no sé si alcancen a ver así, está padrísimo, trae sus zapatos de colegiala, está impresionante, Ay trae los, los, ay los colmillos, está padrísima, la pose, ella está, ay increíble, como que está girando, entonces toda su ropa está así como que volada, está impresionante, El cabello impresionantemente trae sus colas, pero igual como que está volando, entonces está, que les cuento, es semiflexible, no lo quiero mover mucho porque se vaya a romper, Ella, bueno, obviamente cuando se convierte en May, pero lo único que no puede convertir son sus cuernos, entonces ella siempre está con cuernos, ya sea dragón o ya sea así, está con cuernos, Está impresionante, no les, es que qué les puedo decir, el acabado de pintura, Fox siempre saca figuras y cosas impresionantes, Yo hubiera querido en traje de baño, en traje de baño estaba exquisita esta figura, estaba enorme, enorme, no se imaginan, pero pues no me la quedé, También me quería quedar a cana, como les digo, no me la quedé, y a ver si podemos llegar a conseguir, vamos a ponerla en su base, porque hay unas que no quedan bien, Pero, o sea, no quedan bien, como que no las puedes poner así luego, luego vamos a ver si estas entran fácil, entra fácil, no, la tengo que mover, perfecto, entró súper fácil, ya, Les digo que quedó súper, súper fácil, y miren nada más, pues este es un pequeño review del que quería, pues compartir con ustedes, Mi figura es una figura hermosa, preciosa, la amo, yo amo figuras de mujeres, porque están súper esculpidas, nada más les voy a enseñar esto que acabo de ver, para que vean, vean la espalda, Como está súper bien hecha, porque ya está con los brazos hacia atrás, entonces está corrugado, no sé si lo alcancen a ver, miren, o sea, está impresionante, O sea, se ve como el borde corrugado hacia atrás, impresionante, entonces, pues, ¿qué les digo de esta figura? Vayan y cómprenla, o sea, cómprenla, que no creo que haya, Ya porque ya tiene un chorro de tiempo aquí, ya la necesitaba abrir, ya la quería exponer aquí en la vitrina que tenemos, ya la necesitaba, Entonces, pues, ¿qué les digo? La amé, o sea, si la tienen, me van a dar manita arriba, porque saben que sí, Y suscríbete si no te has suscrito, es gratis, es rápido, y pues puedes ver más de estos reviews, y si quieres un video en especial, pues dinos y te lo hacemos, especialmente para ti, Y pues nos dejamos con más tomas específicas de esta belleza, de esta preciosidad aquí andando, y pues sin más que yo decirles aquí y todo, ¡vamos a las tomas! Y pues bueno, regresando a las tomas más de cerca, vean nada más la cara, la expresión que tiene Toru es genial, los colmillos, no, no puedo con esta figura, en serio, La pechonalidad ahí saliendo, y ya vieron la corbata, la corbata volando, está impresionante, como les había dicho, y la cinturita, ya saben, su cinturita, ¿Qué les puedo decir más? El vestido está impresionante, tiene un pequeño, pues como cambio de color que, no sé si lo pueden notar el morado, entonces está padrísimo, está padrísimo, los zapatitos, wow, wow, súper colegiala, súper bien, Entonces está súper padrísimo, miren nada más, vean nada más, ahora vemos de lado la cola, por atrás, así se ve la cola, el vestido sigue volando, el moño, Es que está súper bien detallado, ahí no se alcanza a ver mucho los chones, los choninos, pero está impresionantemente el detallado, como les digo, son blancos, se les alcanza a ver, está padrísimo, Las coletas volando, ya les había comentado también, ¿Qué más les puedo decir esta figura? Si me he quedado, en serio, perpleja, vean nada más la espalda, es lo que yo les mencionaba hace ratito, Que cuando dobla las manos hacia atrás, se traza un pliegue en la espalda, pues se le hace también a Toru, entonces está impresionante, por atrás se me imaginó a Sailor Moon, no sé por qué se me imaginó con las coletas hacia Sailor Moon, Pero pues obviamente los cuernos, ¿No? Vean nada más, o sea, el perfil, ay no, o sea, yo vivo enamoradísima de esta figura, y el paneo que están haciendo ahorita, ay no, 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 no puedo, no puedo, En serio, si tienen la oportunidad de tenerla, cómprensela. Es todo por este video, los dejo con lo demás, muchísimas gracias por no habernos visto, Compártanos, suscríbanse otra vez, les comento, y pues los quiero mucho, bye. ¡Gracias!